¿Como se llama mi caballo? Panela Hola Panela ¿Tu caballo como se llama? Acompanía ¿Pa esta...? ¿Como se llama? ¿Como se llama cuando se llama? ¿Como se llama? ¿Se llama? ¿Qué pasa, Pamela? ¿Estás cansado? ¿Qué pasa, Pamela? ¿Qué pasa, Pamela? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa, Pamela? 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 ¿Qué pasa, Pamela?